Pues está muy contento, tengo 40 años de historia, es fácil llegar, mantenerse 40 años como luchador profesional, es un deporte de alto rendimiento. Atlantes no está preparado para los 90 aniversarios, todo el año, porque todo el año tiene luchas muy importantes a nivel nacional e internacional. Entonces la disciplina de Atlantes es de sábado, de lunes a sábado está en el gimnasio, siempre está preparado para grandes encuentros a nivel nacional e internacional. Bueno, me siento muy orgulloso que me haya tomado en cuenta el Consejo Mundial de Lucha Libre, de entrar a la gran fiesta de la lucha libre, a la fiesta mexicana, que ya se hizo cultura de México. Toda la gente viene a nivel nacional e internacional a esta fiesta, a esta función especial de aniversario de la lucha libre, porque está cumpliendo con 90 años. Es fácil llegar, mantenerse en este gran deporte, 90 años yo pienso que darle una palomita de oro. Es número uno nada más. No, no, pues es una lucha, Atlantes está acostumbrado a todas las luchas, jóvenes y veteranos, ya los conocemos hace 40 años a todos ellos. Es una lucha más, el que sale ganando es el público, ¿no? No, 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 yo soy luchador profesional, yo no añoro ninguna máscara, me han dicho prensa y aficionados. ¿Qué máscara te gustaría enfrentarte? No, pues yo soy luchador profesional, no soy aficionado, ¿no? Esto se va dando sobre el trabajo, bueno, es muy importante ver entrar una gran función, una lucha histórica, entonces me siento muy contento, ¿no? Pero nunca, nunca han anhelado nada, ¿no? Ninguna máscara. No, la Arena México es una cosa, es el templo de la lucha libre, la mejor lucha libre del mundo, de México y del mundo entero. La Arena México, todo luchador nacionales e internacionales, todos quieren luchar en la Arena México y más en esa fiesta específica que es el aniversario. La Arena México es mágica, la Arena México no tiene fronteras. No, pues para mí los días de aniversario, estas fechas de la fiesta mexicana de lucha libre, para mí me ha marcado muchas cosas muy importantes, muchas victorias, muchas máscaras muy importantes. Yo he ganado nueve máscaras de las más importantes en su momento, ¿no? Entonces para mí me marca una fecha muy importante y bueno, y más que estoy entrando a este 90 aniversario, ¿no? Y bueno, el que va a salir ganando va a ser el público que asista al 90 aniversario y toda la gente que la vea a través de las plataformas de la televisión abierta, bueno, va a ser una fiesta nacional de la lucha libre. Pues todo, todos los 40 años. La lucha libre no es fácil, es un deporte de alto rendimiento y toda la lucha libre es difícil. Los viajes, dejar a tu familia, los 40 años se ha dado difícil. Pero gracias a Dios la mente de Atlantis es visionaria, ha sido una mente de unos 40 años triunfadores de Atlantis. Ahí está la historia, ¿no? Es la historia de, bueno, pongas a ver toda la historia de Atlantis del 83 que debutó el personaje de Atlantis hasta los 90, hasta los 2023 y bueno, y ahí hay varias historias muy, muy importantes del personaje de Atlantis. El personaje de Atlantis está escrito con letras de oro a nivel internacional. Bueno, ¿de las películas o de los niños? Son dos cosas, ¿no? ¿Cuál quieres? De las películas. Las películas, ¿no? Bueno, es una de las películas, es una cosa muy importante. Yo cuando me llamaron y me dieron el libreto, le digo, yo soy luchador, no soy actor. No, a mí no me interesas tú que seas actor. A mí me gusta que seas taquilla, que metas gente en las taquillas de los cines, ¿no? A mí me gusta tu personaje y lo queremos meter al cine. Aquí te vamos a echar la mano. Bueno, ok, yo no soy actor, yo soy luchador. Sí batallé bastante, pero después me enamoré del cine y he hecho tres películas. Es una cosa maravillosa, es una cosa que queda para la historia, para que la vea toda la gente de México, del mundo entero. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Son cosas muy importantes. He hecho tres comerciales a nivel nacional e internacional. Ha viajado 38 viajes a Japón, torneos muy importantes a Japón, a Europa, a Centroamérica. Conozco todo Estados Unidos, un 80% y conozco el 100% México. Como México no hay dos. México lindo y querido. Gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, gracias a la lucha libre y muchas gracias, sin público no hubiera luchas libres. No tengo palabras ni dinero como agradecerle al público que asista a las arenas para que siga manteniendo ese calor de la lucha libre nacional e internacional. El edo de los niños, fíjate que son unas cosas que, bueno, todo va saliendo sobre la marcha. Yo, gracias a Dios, yo soy un agente visionario, agente deportista, el 100% es lo que he inculcado al Atlantis Junior que es deportista y tiene un ejemplo en su casa. Yo tenía 21 años cuando Alfonso Morales, un comentarista, para descanso, hice muy buena amistad con él. Bueno, yo tengo, decía mi padre y mi abuelo, yo prefiero tener un millón de amigos que un millón de pesos. Yo tengo muchos amigos a nivel internacional, nacional, pero Alfonso Morales me dijo, ¿sabes qué? Te voy a bautizar como el hijo de los niños. Yo tenía 21 años, por aquí me entró por un oído y me salió por el otro. Y yo soy adolescente todavía, yo los niños soltero y estaba creciendo como ser humano, ¿no? Y como luchador profesional. Pero yo como los 3, 4 meses me acosté, estaba acabando de cenar, me acosté en la... Ya sabes que Atlantis ha hecho muchos planes, muchas cosas, acostado sobre la almohada. Se la consulto a la almohada. Y le digo, hay Atlantis, me recordé lo que me estaba diciendo Alfonso Morales, es el personaje más importante de la lucha libre. Es el público más importante de la lucha libre que va a las arenas. Y Alfonso Morales me estaba bautizando como el de los niños. Es una cosa muy importante porque los niños mueven montañas. Entonces ya empecé a bajar, salirme de los vestidores, interactuar con los niños. Porque es una plática diferente contigo que regresarte a 5 o 6 años con un niño que no se aburra, que se divierta. O sea, recordé cuando yo era niño, o sea, y empecé a hacer actividades, lucha libre, gratis. Iba a muchas actividades, iba a firmar doctora, pues, a ir a muchos lugares muy, muy, muy especiales. Hospitales, a casa hogares, muchas cosas muy importantes. Entonces todo eso me penetré mucho en los niños. Entonces ya después fui papá, pues más, o sea, más fortalecido de los niños. Yo para mí me siento halagado y muy orgulloso que Alfonso Morales me haya bautizado como el de los niños. Es una gran responsabilidad. Tengo 40 años y el personaje de Atlantis no tiene ningún problema ni de leyes ni de falda de ningún índole. Es un personaje limpio. Me ha costado mucha disciplina, mucha dedicación ser un espejo de todos los niños. Porque un niño le pregunta a un padre, oye padre, yo quiero ser como Atlantis. Claro hijo, porque Atlantis es un gran papá, un gran ser humano, un triunfador. Quiero que seas como Atlantis. Cada quien en su disciplina, en su carrera, en profesión o oficio. Pero quiero que seas como un Atlantis. Y yo creo que ha dejado un buen legado hacia la fanaticada, el fanático, que son mis amigos, a toda la afición de la lucha libre. Es más difícil, el público de los niños es más difícil. Porque el público del niño es sincero. Bueno, todo el mundo estamos rodeados de niños. O sea, si eres papá, si eres tío, si eres amigo de un buen amigo, un compadre que tiene niños. Los niños mueven montañas. Entonces, el niño es muy sincero porque dice, yo quiero que mi ídolo sea Atlantis. No, es Atlantis yo, no, no. Yo quiero que sea Atlantis, mi ídolo sea Atlantis. Y un niño no anda con falsedades. Él, lo que le da a su corazón, él quiere. O sea, apoya a ese personaje. Y me siento muy contento porque cuando subo a Rhin, todos los niños suben, se penetran al personaje de Atlantis. Y Atlantis se baja a las butacas donde están todos los niños. Y entonces hacemos una mancuerna, una mancuerna maravillosa. Y todos los niños me llevan a triunfar siempre. Una autoestima maravillosa. Yo con los gritos y apoyo a los niños, me da... Soy un superior de carne y hueso para los niños. Bueno, yo tengo 40 años, yo tengo 40 años y el personaje de Atlantis no ha pasado de moda. Muchos niños, muchos papás. Atlantis, por tu culpa venimos a la lucha. Tú eres ídolo de mi hijo de 8, 10 años. Qué maravilla. Es una satisfacción sensacional. Creo que he llevado mi carrera como luchador un ejemplo para todos los... Para luchadores, para niños, para adultos, para abuelos, para luchadores. Hay muchos luchadores que soy su ídolo, que por mí se han metido a la lucha libre. Bueno, yo me siento muy contento, ¿no? Bueno, yo tengo que ser ídolo porque tengo muchos años. Porque yo también cuando empecé, yo también imitaba y eran mis ídolos. Yo quería ser como esa estrella y bueno, yo creo que es una cosa maravillosa, satisfactoria. Creo que estoy haciendo las cosas bien. Y lo más importante, traigo una cola muy importante que es Atlantis Junior, ¿no? Entonces, le he inculcado, le he exigido, o sea, creo que va por un buen camino. Es un chavo muy inteligente, retiene todos los consejos abajo y arriba del ring, con máscara, como luchador, como profesional y como papá y como hijo. Entonces, tenemos muy buena mancuerna y yo creo que va a llegar lejos. Nomás dijo, hijo, cuídate, no te lastimes, vete al gimnasio. No, para mí es una lago, es una... Yo creo que al consejo del señor Luterot, Hace 90 años que trajo ese deporte, que se le vino a la cabeza de traer ese deporte a nuestro país de México, que es su cultura nacional. Y bueno, ya hemos visto en los mundiales que se va mucha gente con máscaras a ver los partidos de fútbol mundial. Entonces, aquí en la Arena México viene mucho público extranjero, de los cinco continentes. Es una parte... La Arena México no tiene fronteras. Ha sido gracias de, bueno, desde el 33 que inauguró la lucha libre aquí en México. Ya va a ajustar 90 años. Bueno, ha fortalecido y es un pilar de la lucha libre mexicana. Todas las empresas se deberen a través del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, yo me siento muy contento y nervioso de pertenecer 150% al Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, yo entrené ocho años en Guadalajara, en la Arena Coliseo, con el mejor profesor de México del mundo entero. Debuté en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que antes no era Consejo, era empresa mexicana de lucha libre. Entonces, yo tengo... Me siento muy orgulloso de no verme cambiado de empresas. Me siento muy contento. Yo soy como los animalitos. A mí me tratan bien y yo soy contento, muy feliz. Yo no tengo necesidad de cambiarme de empresas. A mí me ha tenido buena relación con el Consejo Mundial de Lucha Libre, buen apoyo, buena comunicación. Y lo más importante, profesionalismo de Atlantis. La empresa lo que quiere es que sea una gran persona, gran deportista y lo que sea es profesional. Y bueno, yo sé cómo se... Yo sé todas las luchas de 40 años, de la época de oro, de los 80, 90 años, que no había estrellas, había superestrellas. Pero ahorita me siento muy contento que estoy participando todavía, que estoy ejerciendo y lo que más me gusta. Si yo me retiro, me muero. Y estar luchando con jóvenes de la edad de Atlantis Junior, que tiene 24 años, jóvenes de 21, 30 años, pues yo halago y el miro, porque mi ídolo es Atlantis. Y más ahorita, con ese tiempo maravilloso. Ah, no, 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 jamás, jamás. A mí la prensa me dice que qué mes, qué año, no, no. Yo no soy como luchadores que andan engañando al público, que en dos años te retiras, que en cuatro años... Es pura mentira. No me gusta engañar a la gente. Yo lo tengo por dentro. O sea, se te metan en el corazón. Yo sé lo que empieza, termina lo que sube y baja. Pero yo no ando agarrando publicidad, falsedades de la gente. Yo respeto a todos los compañeros que dicen una fecha, porque la fecha rápida llega, dos, tres años. Después andan lloriqueando y, ay, perdón, y sigues dando fechas. No, entonces no. Entonces, un hombre profesional, yo mismo te estás fallando a ti y al público. Yo por eso no lo digo. El día que yo me retire, me termino una lucha profesional en la Arena México, no sé. Llego a los visitores, me quito la máscara y jamás vuelvo a luchar. Pero no, mucha gente dice que me quito la máscara arriba del rey. No, no, no. Me quito la máscara privado y no vuelvo a salir en prensa jamás en la vida. Yo ese día me retiro, pero no lo tengo planeado hacerlo públicamente. ¿Quién sabe? Pero si lo haré, nada más una sola función. No que en un año, dos años. Esos luchadores para mí no tienen pantalones mexicanos. Ah, la mía, la de Atlantis. Es la mejor, la máscara más valiosa de la lucha libre. Es la más cotizada, la más valiosa, porque es la máscara que tiene nueve máscaras de las más importantes, las fechas más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre y superestrellas en su momento. Entonces, yo para mí, es la máscara... No te digo que Atlantis es mi ídolo, porque yo sé que empezó de cero a diez. Tiene cuarenta años, es fácil llegar, mantenerse en este deporte de la lucha libre, que es de alto rendimiento, es mucho amor y dedicación. Yo traigo dos culturas de mi profesor, el diálogo Lasco. Él me enseñó alimentación, lo que come seres, el setenta por ciento es lo que come, ese treinta por ciento es de gimnasio. Y entonces, gimnasio y la alimentación, y gracias a Dios, me siento bastante bien. Tengo cuarenta años con la misma cintura, con el mismo peso. Subo dos, tres kilos, pero me siento muy contento. Soy una gente muy disciplinada. No, pues son cosas que... Yo digo que yo voy al gimnasio de lunes a sábado. Yo voy a... Todos los luchadores estaban renovando, castigos, lances, llaves. Y a mí se me vino a la cabeza esa llave. Bueno, y así hizo una imagen de Atlantis. Es una imagen a nivel nacional internacional. Han ganado torneos y las máscaras y torneos a nivel nacional internacional. Impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que la gente sin esa llave no puede vivir. Y ahí viene la leyenda Atlantis, que es Atlantis Junior. Sacame la lotería. No, sigue esperando y ya te dije, no, que si me retiro me muero. Entonces, ya no lucho como... Luchaba antes siete, nueve veces a la semana. Ya te lucho de una a tres veces a la semana, cuatro. Pero yo ya no, ya este, ya... Ya nomás estoy alimentando mi espíritu de ser humano y como luchador profesional. Y me autoestima. Ah, claro, claro, claro. Claro, es parte del corazón de Atlantis que me siento muy orgulloso de festejar. Este, es diciembre de la lucha libre. A nivel nacional, o sea, todas las empresas, bueno, yo todas las empresas las felicito. Todas las empresas pequeñas y grandes, aparte del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque nos dan de comer a muchas familias y, bueno, el Consejo Mundial de Lucha Libre le da de comer a muchísimas familias de todos los índoles. Se han divertido millones de familias durante 40 años a nivel nacional e internacional. ¿A cuánta gente no le ha dado de comer? O sea, y aparte de eso, yo felicito a todas las empresas, o sea, que les dan trabajo, porque todos los luchadores tenemos familia. Entonces, yo creo que hay que cuidar la lucha libre y hay que festejar a lo grande con la alfombra roja, con mariachi, tequila, como se hace en Jalisco, ese día de la lucha libre, ¿no? ¿Cómo es la evolución de la lucha libre en los 40 años? La lucha libre es la misma. La lucha libre es la misma. La lucha libre de que es luchador a ras de lona, las bases principales es a ras de lona. La lucha libre nunca ha cambiado. Como las matemáticas, han cambiado las matemáticas, pues la lucha libre es lo mismo. Lo más que hay, o sea, luchadores ágiles, porque antes los estrellas eran grandes, pesados, arriba yo era el más pequeño, 95 kilos, eran gente de 100 kilos. Ahorita los estrellas son de 70 y 80 kilos, entonces jóvenes. Entonces, tienen más cualidades, más resorteos, cosas aéreas, ¿no? Pero la lucha libre es la misma, ¿no? Las edicanes, la pasarela, pero la lucha libre, la lucha libre, el que le gusta la lucha libre, el corazón de la lucha libre, es la lucha a ras de lona. Ahí nunca ha cambiado. Bueno, yo creo que toda mi vida le he aportado la vida. A usted, o sea, yo le he aportado de mil puntos y le he aportado un medio punto a la lucha libre. Es parte de la lucha libre, o sea, bueno, y soy un agente profesional que creo que ahorita, en la actualidad, le he aportado más porque soy una gente seria y estable, una persona disciplinada y que no traigo la lucha de hace 40 años, de hace 90 años, ¿no? Y pienso que mucha gente se refleja en la lucha tradicional, el personaje de Atlantis. Pues hazme la pregunta después del aniversario, ahorita no, yo no, yo no digo nada, te imaginas si yo vaya, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy, me saco el boleto de lotería y me la saco. Bueno, yo no soy, yo voy a luchar con todo, el que va a salir ganando va a ser el público. Bueno, y los invito a toda la prensa que vengan a apoyarnos a la lucha libre, que con muchas gracias a toda la prensa durante 40 años que ha apoyado el personaje de Atlantis. Muchísimas gracias, y aquí los esperamos para el 90 aniversario y toda la gente va a ser una fiesta nacional. Y bueno, y Atlantis está ahí participando, la gente lo va a ver en la lucha libre nacional, toda la gente que asista aquí a la, que es un lleno total, entonces yo pienso que se va a divertir, va a ser una lucha, es una función de top 10. ¿Y ahora la última? No, la última dos, Atlantis nunca tiene la última. No, para mí no tiene precio, es la máscara de corazón, yo sé cómo ha crecido, yo sé cómo la ha batallado para defenderla, mi máscara para mí no tiene precio.